En este vídeo nos ocuparemos de clarificar qué es una crítica, cuáles son las características fundamentales de las críticas destructivas y constructivas y os daremos algunos consejos para realizar con éxito una crítica constructiva. El ser humano está en constante conexión social. Fruto de esas relaciones sociales surgen las críticas hacia las personas, en definitiva opiniones, que pueden tener un tono constructivo o destructivo. Comencemos por definir qué es una crítica. Una crítica es un juicio de valor positivo o negativo. Un juicio positivo podría ser me gusta cómo has hecho la cama. Un juicio negativo sería eres un desastre haciendo la cama. Centrémonos en la crítica destructiva. Se ofrece un juicio de valor negativo sobre las cualidades, los comportamientos o la identidad de la persona sin ofrecer alternativas de cambio. Algunos ejemplos serían eres un desastre, no haces nunca nada bien, eres injusto, eres el peor amigo... Los motivos para hacer críticas destructivas pueden ser muy variados y no ayudan a mejorar la competencia personal y social. Envidia, perfeccionismo, búsqueda de aprobación, necesidad de atención, insatisfacción propia, obtención de beneficios... En definitiva, es una respuesta a pensamientos y emociones que no podemos manejar correctamente y que acaban dañando a quien recibe la crítica y a quien la realiza. ¿Qué características tendría una crítica destructiva? Está basada en la impulsividad, en un malestar interno que no se ha elaborado y que se manifiesta en emociones y pensamientos negativos. Se focaliza en la persona, no en la situación. No es lo mismo decir, eres un torpe, a este dibujo puede mejorar. No da opciones para modificar un comportamiento. Se centra en el pasado, en conductas que la persona que recibe la crítica ya ha realizado y, por tanto, no puede modificar. Se usan mensajes generales. Eres egoísta, todo lo haces mal, eres mala persona... Trata de dañar y culpabilizar a quien recibe la crítica. Tiene la posibilidad, por tanto, de aumentar conflictos y de deteriorar las relaciones sociales. Hablemos ahora de la crítica constructiva. Cuando hablamos de una crítica constructiva, es una opinión positiva que, tras un análisis pormenorizado y lo más objetivo posible de una situación, plantea una petición de cambio a otra persona, con respeto y cuidado hacia ella. Fortalece la relación, fortalece el vínculo entre las personas implicadas. Algún ejemplo podría ser, hijo, ya sabemos que te gusta mucho el nuevo videojuego, pero hemos quedado en que solo jugarías los sábados y los domingos. Y hoy es jueves. Para nosotros es importante que cumplas esa norma. Aceptaste, antes de que te lo regaláramos, que lo ibas a usar cuando pactamos. Es importante para tus estudios y confiamos en ti para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué opinas? ¿Qué aspectos tendría una crítica constructiva? Previamente hay una reflexión, hay una valoración sobre la situación. Es, por tanto, un proceso razonado, no impulsivo. Se centra en una situación concreta que pretendo mejorar. No en la persona. Ofrece alternativas de cambio y de aprendizaje. Se centra en un futuro, en aquello que la persona puede hacer. Por tanto, tiene la posibilidad de mejorar su comportamiento y de mejorar la relación entre las partes. Cuando hablamos de una crítica constructiva, es una oportunidad para mejorar como personas y enriquecer las relaciones interpersonales que mantenemos. Para finalizar, algunas ideas prácticas para realizar con éxito una crítica constructiva. En primer lugar, busca un buen momento y un buen lugar para realizar la crítica. Por ejemplo, cuando estás tranquila en el salón con tu hija charlando sobre lo que habéis hecho durante el día. Una segunda cuestión sería comenzar y finalizar la conversación con aspectos positivos. Me ha gustado mucho llegar a casa y ver que has lavado lo del desayuno. Me ha encantado charlar contigo y hacerlo con ese tono tan positivo. Un tercer aspecto sería utilizar mensajes en primera persona. Me gustaría que habláramos sobre cuándo usar la tablet para jugar. Creemos que es bueno que dejes el móvil en casa. Consideramos que es más fácil que te distraigas si lo llevas al instituto. Un cuarto aspecto sería describir la situación con detalle y cómo nos afecta. Hoy no me he sentido bien, Ana, porque no has cumplido una norma que decidimos conjuntamente. He visto que has utilizado el móvil en tu horario de estudio. Un quinto aspecto sería que pusieras el acento en lo mejorable. Estoy convencida de que a partir de ahora vas a sacar la basura cuando te corresponde, porque sé que puedes cumplir las normas de la casa muy bien. Un sexto aspecto sería asumir la parte de responsabilidad que puedas tener frente a esa situación. Es probable que no me expresara con claridad cuando hablamos sobre cuándo podías jugar con el ordenador. Una séptima cuestión sería solicitar alternativas para mejorar la situación a quien recibe la crítica. Me gustaría saber cómo crees que podemos mejorar esta circunstancia para que puedas cumplir con los horarios de estudio. Ofrece alternativas de mejora a quien recibe la crítica. Creo que podemos probar durante dos semanas y si vemos que necesitas utilizar la tablet más horas para realizar algún trabajo escolar, nos lo planteamos de nuevo. Recuerda, es importante realizar una crítica constructiva cada vez para favorecer la aceptación de la misma y que la persona pueda realizar el cambio solicitado. A veces aprovechamos para hacer múltiples críticas en un momento y esto no facilita que se puedan asumir. Puede provocar rechazo, que la persona se ponga a la defensiva y que lo sienta como un ataque. Las críticas constructivas son herramientas que te pueden ayudar para resolver conflictos en múltiples contextos sociales. En UNAP te animamos a poner en práctica la crítica constructiva siguiendo las propuestas y recomendaciones que hemos visto en este vídeo.